La vi en un paso cebra Toreando con el bolso a un autobús Llevaba medias negras Y minifanda de cuero marrón Me dijo tienes fuego, tranquilo Que me lo monto de legal Salía ayer del talego Que guay si me invitaras a cenar Me echó un cable la lluvia Yo andaba con paraguas y ella no ¿A dónde vamos rubia? ¿A dónde tú me llevas contestó? Así es que fuimos hasta Mi casa que es el bolo Le advertí con un colchón nos basta Estufa corazón que tengo aquí Recalenté una sopa con vino, tinto, pan y salchichón A la segunda copa ¿Qué hacemos con la ropa? Preguntó Y yo que nunca tuve Más religión que un cuerpo de mujer Del cuello de una nube Aquella madrugada me colgué Como me colgué Estaba solo cuando la luz del sol entró Y me desveló, me desperté abrazando La ausencia de su cuerpo en mi colchón Lo malo no es que huyera Con mi cartera y con mi ordenador Peor es que se pueda Robándome además el corazón De noche pierdeada Y a plena luz del día Cruela de vino Maldita madrugada Y yo que me creía Steve McQueen Si en un paso cegra Te la encuentras Dile que le he escrito un son Que vada media negra Y mi minifalda de cuero marrón Mira que marrón Llevaba medias negras Y me robó el corazón Yo canto un polo de horas Pero mañana Cuando anoche cana salgo a buscar Llevaba medias negras Y me robó el corazón Vaya lío En que me metió Esa mujer El corazón Me robó Llevaba medias negras Y me robó el corazón Maldita madrugada En que yo la vi La muy descarada Y me robó todo De la muerte Maldita madrugada Llevaba medias negras y me robó el corazón Yo voy siguiendo su pista, sé que soy masoquista Llevaba medias negras y me robó el corazón Con mi ordenador y con mi cartera me dejó tirado de mala manera Llevaba medias negras y me robó el corazón Y si en un paso cébrate la encuentras dile que es un tremendo zorro